Hoy en Cocina con Ser, en Manualidades Creativas, te presento el mejor difusor que hayas podido tener para tu acuario de CO2. Es un sencillo difusor que si te das cuenta, es para las bombas de oxígeno de tu acuario. Pero mira con el truco que le he dado, mira que maravilla, super económico, y sabes donde encontrarlo, en esas tiendas chinas. Aprovechalo, ya te digo, super económico, y las burbujas, nunca habrás tenido un CO2 tan maravillosa, ni unas burbujas tan finas, como te lo hace este difusor. Cocina con Ser, búscanos en Youtube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!